De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos bendecidos y con la sabiduría del Señor Se la pedimos ayer Fuiste humilde y le dijiste Mira Señor, sácame, yo me creo que sé tanto Pero sácame mi sabiduría y ven tú con la tuya ¿Ya? Y nos hemos dado cuenta que cuando actuamos con la sabiduría de Él Nos va mucho mejor que con la mía Y aquí está la verdadera sabiduría Aquí está la verdadera luz para mi vida Aquí está la verdadera Eso, está la verdadera ¿Sí? Está esa verdadera luz, como lo decíamos El verdadero amor Está todo hermanos queridos Está Cristo mismo aquí La sabiduría misma Así que veamos esta sabiduría que nos dice hoy día Y seguimos con Santiago ¿Sí? Quedamos así Vamos quedando así con Santiago Y veamos hoy día ¿Qué nos quiere decir Santiago en 1, 2, C? Como subtítulo pone respuesta en la prueba Y que el Espíritu Santo nos ayude a ir aclarando Dichoso el hombre que supera la prueba Porque una vez superada Recibirá la corona de la vida Que el Señor prometió a los que lo aman Palabra de Dios Palabra del Señor Palabra de luz Palabra de guía Como decimos siempre Dichoso Dichoso el hombre que supera la prueba ¿Qué significa? Si está diciendo que es dichoso el hombre que supera la prueba Es porque sabe que las vamos a tener Sabe que vamos a tener las tremendas tentaciones Que Satanás está ahí poniéndonos Sabe nuestras debilidades Y está poniendo ahí piedrecitas y de repente rocas Y espera no va a partir con una roca grande Porque la voy a ver y le voy a hacer el quité Pone chiquitita Para que yo me caiga Y de repente me sienta tan mal que me caí Que me quede ahí Y él me dice que me quede en el fango Así que hermano querido Dichoso el que supera la prueba Porque una vez superada Recibirá la corona prometida por el Señor Una vez superada ¿Y cómo la vas a superar solo? Sí, pues yo puedo Yo soy fuerte Por eso fracasamos Y por eso nos volvemos a caer Cien veces más No hermano querido Reconozcamos Por ahí decía Repetía el Padre Que para descanse Esta frase De la Biblia Que su mamá le había dicho Recuerda que sin él No puedes hacer nada Y él lo repetía Sin él no podemos hacer nada Nada bien Nadie en el amor Nada en la perseverancia Nada en algo estable Hermanos queridos Sin él Con mi orgullo Con mi soberbia Voy a tener algo Claro que lo tengo Pero pasajero Me doy cuenta Yo le he dicho tantas veces ¿No es cierto? El ejemplo No solo de mi hija Sino que nosotros En los grupos Oración, oración Mira tengo este problema Que salud Que trabajo Que pasó esto Que se perdió Y todos oramos Todos nos ayudamos Pasamos por esas pruebas Ya Y que si no Nos sintiéramos unificados Ahí con el amor del Señor Con la oración Estaríamos fracasados Cuanta gente llega A abatarse Llega ¿No es cierto? A la droga ¿Por qué? Porque no fue capaz No fue capaz De hacer y levantarse Porque quiso hacerlo sola Así que digámosle Señor Ayúdame Ayúdame A superar la prueba Ven Ayúdame a salir adelante Ayúdame A sacar mi egoísmo Y mi soberbia De creerme De creerme Que yo Lo puedo Todo Ayúdame Y mi soberbia Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor.